Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hoy tenemos como ponente a Ignacio Fernández de Arias. Siempre presentar a algún amigo es complicado, así que seré breve porque el protagonismo lo tiene él. Es, lógicamente, psicólogo y es coordinador asistencial de la clínica universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Es una clínica que atiende no solamente a universitarios, sino que está abierta a la población. Y estábamos comentando que, efectivamente, muchos de los, o un tercio al menos, de los pacientes son niños, adolescentes, niños con problemas de TDAH, de fideatención, etc. También es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. Y, Nacho, permíteme que te llame así. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Y estamos encantados de que nos des esta ponencia. Pues, muchísimas gracias, Antonio. Para mí, venir aquí a nuestra casa, a la casa de todos, es una satisfacción, un honor, un orgullo. Y compartir aquí con la división de educativa lo que yo pueda transmitiros, pues, más orgullo todavía. Bueno, el título de lo que vengo a hablaros es un título muy general, sobre todo muy general teniendo en cuenta con el tiempo con el que contamos. Pero a mí sí me gustaría que sirviera, sobre todo, pues, como reflexión de… ¿Me la quitas, quizás? Sí, 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 sí. Si a ti no te importa, Antonio. No, porque no hay nadie… Bueno, comentaba que es un título muy general, de una temática extraordinariamente general, y que contamos con poco tiempo. No obstante, a mí sí que me parece que puede servir como un espacio a reflexionar un poco del punto del que partimos y del punto en el que, en mi opinión, debemos de dirigir nuestras miradas para abordar algo tan amplio como son los trastornos emocionales. Vamos a partir de deshojar terminológicamente para fijar precisamente un posicionamiento sobre lo que son los trastornos emocionales para luego fijarnos desde un punto de vista quizás más práctico o aplicado el abordaje de los mismos. En mi opinión, yo creo que esto es fundamental porque puede que ese abordaje sea sustancialmente diferente si el posicionamiento lo hacemos de una manera particular. Me explico. Hay posicionamientos clásicos que conocemos todos, que, insisto, lo plantaré de manera un poquito más detallada, que rápidamente nos van a hacer girar la mirada hacia abordajes terapéuticos muy claros, muy guionizados, muy protocolarizados, y afortunadamente contamos con ellos, pero que quizás son posicionamientos o categorizaciones que cuentan con algunas limitaciones. Y sí que yo creo que es el momento de que nos paremos, que veamos esa inercia que llevamos, ahora explicaré más a qué me quiero referir, para intentar categorizar y conceptualizar los trastornos emocionales desde un punto de vista quizás más general, que nos ayude también a aproximaciones, creo que más generales, pero también más transversales, que a la postre pueden resultar, creo que más útiles, más si cabe en el ámbito educativo. Desde un punto de vista muy teórico y a la hora de yo pensando en la ponencia de hoy de cómo introducir el problema, pues bueno, lo que podemos, y la cabeza nos lleva, es a pensar en ansiedad y depresión, como es lógico. Entonces, claro, tenemos datos muy generales, que es el amplísimo impacto que tiene la depresión. Yo cojo palabras textuales de un texto de referencia que habla de enfermedad número uno en el mundo desarrollado, fíjate, bueno, yo voy a dutear a todo el mundo porque aquí somos todos colegas, si me permitís. Entonces, ya nos cuelan la idea de enfermedad, bueno, ya veremos qué es eso de enfermedad, ¿no? Nos cuelan la idea también de trastornos, y entended cuando digo lo de nos cuelan, ¿no? Pero trastornos neuropsiquiátricos como la segunda carga, después de las enfermedades cardiovasculares, se habla de casi 20 millones de personas que pueden llegar a padecer una depresión, un enorme gasto sanitario, ni qué decir del gasto farmacéutico, ¿no? Y de todo lo que ello implica, ¿no? A diferentes niveles. Se habla de que, bueno, o se estima de que aproximadamente casi un 10% de la población puede llegar a tener incluso más de un trastorno o diagnóstico comórbido, en concreto, si nosotros hablamos de los problemas del estado anímico, yo creo que esta cifra es muy relevante, ¿no? Que aproximadamente 9 de cada 10 no consultarán antes de los 6 u 8 primeros años, y eso implica un índice de cronicidad importante o de larga duración que complica y compromete, evidentemente, los tratamientos. La cifra no es muy diferente cuando hablamos de ansiedad, incluso hay algunos estudios que hablan de hasta 20 años experimentando ansiedad antes de consultar, ¿no? Y aquí tenemos nosotros que plantearnos una reflexión, ¿no? Y es si realmente, uno, estamos detectando bien y, dos, estamos comunicando bien la necesidad y lo pertinente que son los abordajes psicológicos, que muy posiblemente todavía una buena parte de la población todavía no es sensible a ello. Bueno, en este gráfico vemos cómo, pues eso, los trastornos emocionales, sobre todo relacionados con el estado anímico y la ansiedad, pues, bueno, son tremendamente habituales en cálculos de prevalencia a vida. En esta diapositiva, que se ve bien poco, pues, bueno, vemos, además, con un curso bastante diferenciado, ¿no? Cómo tenemos los trastornos de ansiedad con cierto patrón estable, mientras que los trastornos relacionados con el estado anímico tenemos esas soleadas cíclicas, ¿no? Esas frecuentes recaídas que yo creo que, en la medida que nosotros seamos capaces de prevenirlas, lograremos un mantenimiento de los resultados mucho mayores, como es lógico. En el fondo, tanto la depresión como la ansiedad es algo que se observa con frecuencia, en el día a día, en la práctica cotidiana, y son trastornos y problemas que forman parte de nuestra vida cotidiana y máxime ahora la vida, la situación que nos está tocando vivir, que entendemos que será mucho mayor. Y, por supuesto, y aquí encantado de intercambiar opiniones con todos vosotros en el ámbito educativo, qué duda cabe, que también, tanto por profesores como alumnos. Pero, bueno, afortunadamente, por poner algún ejemplo, ¿no? Esto es una guía de referencia que elaboraron como proyecto de innovación docente unos compañeros de mi departamento que, bueno, os animo a que consultéis. Pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Pues para el pánico y la agorafobia, oye, pues contamos con tratamientos para la depresión, pues contamos con tratamientos, y además son tratamientos que sabemos que funcionan y que funcionan bien y que funcionan rápido, incluso, fijaros, fecha 8 de febrero, proveniente del proyecto SICAPO, nos hablan ya de cómo, pues para los trastornos emocionales tenemos ahí ya tratamientos transdiagnósticos, grupales, tremendamente aplicables en el ámbito de la atención primaria, con unos resultados magníficos. Contamos con protocolos claros, incluso secuenciados, bien estandarizados, que además, afortunadamente, se ven reflejados en las guías clínicas, ¿no? En las guías clínicas, yo pongo aquí la guía de la NICE, la británica, pero también las nuestras aquí en España, y aparecen, aparecen los tratamientos psicológicos claramente delimitados, claramente recomendados, oye, podemos debatir si suficientemente reconocidos, pero están, pero están, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, ocurre esto, ¿no? Vemos que, y esto son con cifras, este es un informe acerca de ansiolíticos del 2014, que solo recoge cifras hasta el 2012, pero os garantizo que la curva sigue en ascenso, en el consumo de ansiolíticos e hipnóticos. Entonces, aquí lo tenemos portivos, ¿y qué ocurre si nos vamos a los antidepresivos? Pues ocurre lo mismo, o incluso en mayor medida. Incluso antidepresivos, por supuesto los conocidos ISRS, todos siempre hacia arriba, que sabéis que en gran parte se les ha perdido el miedo, porque como se habla tanto de lo limpios que son, de los pocos efectos secundarios, pues bueno, ya sabemos que son un recurso rápido y ágil, lamentablemente, ¿no? Pero es que incluso antidepresivos, que son caducos, o francamente en retirada, o en teórica retirada, pues algunos siguen incluso de nuevo, pues bueno, pues una tendencia ascendente, ¿no? Claro, fijémonos en los niños y adolescentes, porque claro, yo lo que he venido un poco ahora mismo es a introducir el tema desde una perspectiva adulta, porque bueno, porque me parece que es importante ver que esto está ahí metido en nuestra sociedad y que todos estamos implicados en el manejo de los problemas emocionales y todos los sufrimos también, por supuesto, pero claro, hablemos de los niños y adolescentes, ¿no? A ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, vemos que hay cifras, y hablo aquí en concreto de la depresión, pero podría hablar también de la ansiedad, por supuesto, porque sabemos que en algún momento, ¿no? Estos niños, pues uno de cada cien pueden tener algún tipo de problema depresivo, si son adolescentes se triplica, la mayoría no son detectados y por supuesto no son tratados, yo creo que esto es especialmente importante, y aquí la escuela es, no me cansaré de repetirlo, el agente clave de detección, de movilización de los recursos y sobre todo de la correcta movilización de los recursos. Aproximadamente los profesores García Vera y Jesús Sanz estiman que aproximadamente el 10% de los casos infantiles en salud mental, y que conforme avanzamos en la edad, pues aumenta este porcentaje, como veníamos diciendo, y aparece, bueno, pues algo que sabemos que es muy propio de los problemas emocionales y que también puede abrir mucho el debate, y es que es ese ratio de mayor prevalencia en las chicas que en los chicos, ¿no? Parece que tanto en depresión como en la gran mayoría de los problemas de ansiedad existe esa mayor prevalencia, ¿no? Que se habla de 2-1 cuando tomamos como referencia a población general, 3-1 cuando tomamos como referencia a poblaciones clínicas. Bueno, hay algunos autores que hablan que quizás hay mayor prevalencia evidentemente porque las mujeres consultan más, eso es verdad, de ahí que se escale a 3-1, es decir, tienen menos temor y menos pudor a pedir ayuda, pero también puede ser que incluso se esté infradetectando problemas emocionales en los hombres, bueno, uno porque no piden ayuda o porque los manifiestan de una manera diferente y quizás están pasando desapercibidos. Bueno, estos son algunos datos, pero no quiero pasar esta farsa introductoria sin hablar de algo que quizás si nos diera tiempo me gustaría detenerme, ¿no? Y es que esto es una realidad, yo creo que nuestra postura como profesionales ha contribuido a que haya un cambio, ¿no? Hasta ahora había un cierto tabú respecto al suicidio, pero es una realidad y es una realidad que no es inequívoca de los problemas emocionales, es una realidad, o sea, no hace falta hablar de problemas emocionales para hablar de suicidio, pero parece claro que los problemas emocionales es uno de los antecedentes que están detrás del suicidio y que es una realidad también en los niños y adolescentes, ¿no? Mientras que, bueno, se puede ver que es verdad que las cifras detectadas en menores de 15 años son bien bajitas, bueno, pues van aumentando conforme avanzamos en edad, ¿no? Aquí es quizás un punto pico, ¿no? Que son los 30-39 años, pero quiero llamar la atención aquí, ¿no? Y efectivamente existen datos que arrojan que efectivamente hay unas tasas de suicidio que aumentan con la edad y en la adolescencia tienen un pico de incidencia importante que hay que tomar conciencia de ella, más consumado en el caso de los hombres, en este caso, que en el de las mujeres, veis que en adolescentes estamos hablando de la tercera causa de mortalidad, se dice pronto, y fundamentalmente por ahorcamiento, estrangulación, también hay por precipitarse el vacío, ¿no? Pues tradicionalmente, cotidianamente hablamos de tirarse por la ventana. Bueno, también contamos con guías clínicas que nos dicen que, bueno, pues que, por poner ejemplos, pues hay tratamientos psicológicos eficaces para hacer frente a esto. Antes lo comentaba, ¿no? Yo quiero recomendar explícitamente este artículo que viene de Clínica y Salud, aquí del colegio también, de los profesores María Paz García Vera y Jesús Sanz, que hablan sobre ideas equivocadas en el tratamiento de la depresión infantil y adolescente, y son muy claros, ¿no? Y además, como son dos colegas especialmente estrictos y pulcros en su trabajo, no dejan cabo suelto y dejan claro cómo contamos con muchos estudios que avalan de manera clara la pertinencia y la utilidad de los tratamientos psicológicos para el problema de depresión en este caso, pero por supuesto que sí también, como podemos ver aquí, pues para los problemas de ansiedad. Por lo tanto, bueno, pues podemos decir, bueno, vale, venga, de acuerdo, entendemos el colapso sanitario, entendemos que con los adultos se ha perdido un poco el miedo a la medicalización, lamentablemente, pero se ha perdido, pero bueno, hombre, la cautela con los niños y adolescentes será diferente, habrá una mayor cautela y, hombre, yo creo que no hay mucha duda de que con un niño y un adolescente y con problemas emocionales el tratamiento de elección tiene que ser sí o sí el tratamiento psicológico, como así además dicen las guías, ¿no? De hecho, son muy poquitos fármacos los que están explícitamente aprobados, pues por ejemplo, para la depresión, etcétera, ¿no? La famosa fluoxetina, bueno, pero esto es una tabla extraída literalmente de la clínica Mayo estadounidense que nos habla de antidepresivos aprobados por la FDA, que sabéis que es la agencia americana que regula la aprobación de los fármacos, ahora tan de moda con las vacunas, ¿no? Pues bueno, para niños y adolescentes, por aquí tenemos al tricíclico de turno, insisto, que esto no... Pero bueno, tenemos la comipramina, pero tenemos la drogletina, escitaloprán, la floxetina, que ya la conocemos. Bueno, un montón, un montón. Por supuesto, olanzapina, antipsicótico, que se utiliza también para la depresión. Bueno, parece que la tendencia creo que va en la misma dirección, lamentablemente. Y eso, y eso, que hay estudios que nos hablan de si realmente esto se apoya en datos claros, porque claro, no solo hay que ver la mejoría, hay que ver la mejoría y los costes de la mejoría. Y bueno, yo les traigo aquí, os traigo aquí un estudio de 2017, habla de la eficacia y la seguridad de los inhibidores selectivos, con niños y adolescentes, y bueno, pues tampoco son tan claros. Y no creo que una revista de psiquiatría sea precisamente sospechosa. Y bueno, es que sus conclusiones vienen a decir que, bueno, que pueden ayudar, pero que, ojito, que muchísimo cuidado, que los costes están ahí. Y que quizás haya alternativas con muchísimos menos costes. Y todos los que estamos por aquí virtualmente conectados, las conocemos. O la revista, muy prestigiosa también, de Frontiers in Psychiatry, de octubre del 20, lanzó un editorial dejando claro que, ojo, con el uso de antidepresivos en niños y adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque se estableció, se evidenció y se demostró una clara relación entre el consumo de antidepresivos y la proliferación de ideas suicidas en niños y adolescentes, y de manera clara. Por lo tanto, yo creo que cuando nosotros hablemos de los problemas emocionales, yo creo que de manera unida, clara y concisa tenemos que hablar de la pertinencia de un tratamiento adecuado, valorando costes, valorando beneficios y valorando utilidad. Y yo creo que en este sentido tenemos que alzar bien claro la voz. Tenemos que prevenir, por supuesto, identificar precozmente, prevenir, derivar y tratar. Y cuando tratemos, tratemos con aquello que sabemos que funciona y que funciona bien. Porque, lamentablemente, a pesar de que los datos van en una dirección, no tengo claro que la práctica siempre vaya en esa dirección. Y esto es un poco el mensaje que yo creo que todos compartimos y que yo quiero poner encima de la mesa. Permitidme que me detengan en esta primera conceptualización, porque el título de la charla de hoy habla de los trastornos emocionales. Pero, claro, si nosotros nos planteamos los trastornos emocionales como clásicamente y como también frecuentemente se categorizan, pues rápidamente nos vienen a la cabeza las dos, entre comillas, biblias. Viene el desmecinco, viene la CIE, con amplia tradición, que sabemos que están ahí y que tienen sus pros y contras. Si nosotros nos manejamos tradicionalmente, desde estas clasificaciones, los trastornos emocionales van desde la ansiedad y la depresión, incluso teniendo en cuenta que hasta el DSM-5 también se manejaban los trastornos bipolares, dentro de los trastornos afectivos, pues también hay quien incluso los mete. Yo creo que, a ver, tiene pros y contras, sinceramente. Empecemos por los pros. Bueno, pues ya sabemos, lo típico, la comunicación interprofesional, a veces la especificidad te permite distinguir unas cosas de otras y valerte de modelos teóricos para intentar indagar, sirve la investigación, bueno, pues para poder manejarnos en cuanto a protocolos de tratamiento establecidos para X etiqueta, pero yo creo que también tiene unas contras. Al final, bueno, pues nos encontramos términos como depresión mayor, distimia, trastorno de pánico, fobia social, agorafobia, obsesión compulsivo, trastorno estrés postraumático, ansiedad generalizada, pero es que nos vienen otros, vienen otros, porque van multiplicándose, porque por alguna razón, las categorías, no sé muy bien por qué, pues se van multiplicando, algún interés habrá, ¿no?, pero trastorno de apego reactivo, de conducta desinhibida, trastorno de desregulación disruptiva del estado anímico, o sea, que ya el nombre, ¿no?, te parece como que en cualquier caso el niño va a implosionar, o no sé muy bien, ¿no?, el trastorno disfórico premenstrual, ¿no?, o sea, cuestiones que, no sé, que nos hacen preguntar, ¿cuál será el siguiente?, ¿no?, ¿qué nueva categoría aparecerá aquí?, ¿no? Yo creo que, y esto por supuesto es debatible, hay un punto en el que quizás si nosotros queremos ver la globalidad y no quedarnos únicamente mirando los árboles, y lo que queremos es ver el bosque, lo que tenemos que hacer es renunciar a tanta especificidad. Al final se ha demostrado que tanta especificidad no distingue bien unas cosas de otras, al menos hay muchísimo solapamiento, la validez y el acuerdo interprofesional muchas veces es dudosa, y por supuesto creo que hay claras y formales dudas sobre algunas categorías que hoy por hoy no tienen evidencia suficiente, no tienen, en mi opinión, justificación, y que al final lo que hace es que manejemos una multiplicidad de categorías que hace que nos aproximamos desde una manera descriptiva y no zoológica y no causal ni procesual a los problemas, lo que nos desvía de nuestro modelo, que en definitiva es un modelo psicosocial, bueno, bio-psicosocial, pero poniendo mucho el acento en lo psicosocial, donde nuestro deber es atender precisamente a los procesos. Y si hay un ámbito donde es especialmente importante atender a los procesos es precisamente el ámbito de los trastornos emocionales. Por eso me gusta que, por ejemplo, en el proyecto SICAP nos hablen precisamente de la utilidad de los tratamientos para problemas emocionales, que sí, que luego podemos especificar qué significa, pero que no hagamos mil tipos de tratamientos diferentes, porque al final muchas veces los procesos son los mismos, y tenemos, en mi opinión, que intentar promocionar tratamientos que vayan a los procesos y que tengan una enorme capacidad ecológica y una enorme generabilidad no solo a diferentes contextos, sino también a diferentes problemas. Entonces aparece, como os comentaba, el rescate de los procesos, que es un poco el back to the future, el regreso al futuro, porque es regresar a categorizaciones anteriores que, en mi opinión, son bastante más interesantes. Por lo tanto, al final, podemos concebir los problemas emocionales como una simple expresión sintomática o como un conjunto de procesos. Yo, indudablemente, me sitúo en esta segunda posición. Y es que contamos con mucho aval. Tenemos conceptualizaciones clásicas que atienden a modelos internalizantes y externalizantes, como por ejemplo la que propuso Attenbach, que yo creo que os sonará perfectamente, del conocido CBCL. De Attenbach y Rescorla, que nos hablan de patrones internalizantes y externalizantes. Y que, bueno, pongo yo aquí algunos estudios que son relativamente recientes y que siguen utilizando estas categorías. Que no sé si son las mejores, pero que yo creo que informan más. Cuando hablamos de procesos de internalización, ya sabemos, tradicionalmente hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de quejas somáticas, que sabemos que está tremendamente relacionado con los problemas emocionales. Mientras que en el otro polo, si hablamos de problemas externalizantes, pues, bueno, pues hablaremos de los clásicos problemas de conducta, ¿no? Relaciones con el negativo desafiante, problemas disociales, el famoso TDAH y alguno más que el DSM-5 ha tenido bien proponernos, ¿no? Este famoso trastorno disruptivo y destructivo y no sé qué más, ¿no? Bueno, estas son categorías que contamos con diferentes instrumentos que de manera más o menos explícita las contemplan. En plan, bueno, y que yo creo que es una forma más global de ver los problemas sin tener el corsé de la hiperespecificidad, que es ponerle nombre y apellidos exacto a lo que le ocurre, algo que, insisto, puede desviarnos del camino de comprender qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Pero, bueno, quedémonos con esto, ¿no? Quedémonos con esta dualidad de la internalización o los problemas internalizantes y los problemas externalizantes, ¿no? Externalizantes, todos aquellos, entendemos que proyectan hacia afuera, ¿no? Y que parece que el problema tiene más que ver con el comportamiento, mientras que los internalizantes son los que tradicionalmente se relacionan más con los problemas del estragánico. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría presentaros tres hipotéticos casos, bueno, que no son tan hipotéticos porque son reales, ¿vale? Lo único que he hecho es cambiar los nombres. Tenemos a María, que es una chica de 16 años que está internada desde hace cuatro meses en un centro de menores, ¿vale? Que presenta, pues, múltiples conductas de riesgo, una enorme impulsividad, muchos problemas con sus padres, discusiones, incluso agresiones físicas que desembocaron en una denuncia por parte de los padres y en una condena, por lo que acabó internada en un centro socioeducativo, consumo de sustancias, fracaso académico, bueno, yo creo que este, pues, todos podemos hacernos una idea del perfil, ¿no? Yo creo que si nos animamos a ponerle una etiqueta, pues, hombre, yo creo que todos estaríamos bastante de acuerdo que estaría dentro de este perfil, ¿no?, de problema externalizante, ¿no? Pues, bueno, lo que sé, pues podemos decir, ah, pues, no sé, igual un negativista desafiante, o un trastorno disocial, o yo qué sé. De hecho, si nos ponen el DSM en la mano, seguramente todos iríamos en esta dirección. Sin embargo, fijaros, este es un TFM que dirigí yo a Alberto Buale, que es un profesional que precisamente se dedica a esto, ¿no?, y a propósito de su amplia experiencia profesional en este ámbito, enfocamos su trabajo de final de máster, y qué curioso, lo que encontramos es que tomando una muestra de chicos institucionalizados, bueno, o internados con problemas graves de conducta y de convivencia familiar, y lo que encontramos, hombre, sí, evidentemente, las escalas que tienen que ver con la actitud negativa hacia la familia y hacia los padres, qué menos, ¿no?, pero vaya, es que estos chavales sufren. Estos chavales, en muchos casos, presentan puntuaciones más del doble de la población general. Estamos hablando que un 37,5% muestra problemas relacionados con la percepción que tienen acerca del control que tienen de lo que ocurre a su alrededor, con estrés social, un 30% de los chavales. Con puntuaciones significativas, ¿eh?, insisto. Cuando digo significativas es que se desplazan significativamente de la media. Con puntuaciones de ansiedad, de depresión, de sentimiento de incapacidad. Claro, podemos entrar en el debate, esto que es causa, consecuencia, no lo sé, pero lo que está claro es que está. Y lo que está claro es que hay que intervenir. Por supuesto que luego serán los teóricos los que tendrán que posicionarse sobre el papel que tiene esto, pero esto está. Por lo tanto, ¿es justo hablar de esto, de un problema, de estas características como un problema externalizante? En mi opinión, no. De nuevo, parece como que incluso se nos queda grande la categorización. Pero es que cuando nosotros metimos un montón de factores para ver cuáles son los que mejor predecían la violencia física hacia los padres, como predictor, ¿eh?, insisto, como predictor, que esto ya apunta a cierta linealidad. Sé que no causalidad, pero quizás sí direccionalidad. Bueno, y es que aparece la depresión. Es decir, no aparece la impulsividad, no aparecen las malas notas, no aparece que te muevas más o menos, no, aparece la depresión. Por lo tanto, ahí también aparecen los trastornos emocionales. Por supuesto que sí. Pero bueno, a ver qué ocurre con Pedro, que es un chico de 14 años, que está teniendo, pues, muchos problemas en casa, ¿no? Se muestra aislado en su habitación, intenta contactar lo menos posible con sus padres. Muy refugiado en los videojuegos, siete, ocho horas diarias, imaginaos, con el compromiso de convivencia, que eso supone, para una familia, prácticamente no muestra interés en salir con amigos. Solo contacta con amigos y en entornos virtuales. Sus padres han descubierto que ha gastado un dinero importante que ha quitado de sus padres para puestas deportivas, online. El rendimiento académico muy interferido, muy irritable, sobre todo cuando tienen que dejar de jugar. De hecho, los padres consultan porque no saben cómo manejar a este chico en términos de que no se atreven a quitarle los dispositivos. Bueno, pues, de nuevo, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en pensar en un problema de adicción a los videojuegos, ¿no? Este es un problema que el propio ADSM recoge, ¿no? Ya. Que está ahí y que además, oye, sabemos que tiene mucha entidad y que genera mucha interferencia y que rápidamente a Pedro le podríamos situar porque muestra todas las características, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros nos podemos investigar, esto también sale de otra investigación realizada a propósito de un trabajo de fin de máster este mismo año, se encuentra depresión comórbida en un alto nivel, en un nivel mucho mayor que en otro tipo de población. Y además, el uso excesivo, por ejemplo, de Internet se asocia con negligencia en las tareas diarias, que es algo que está muy relacionado con los problemas emocionales, con problemas de corte obsesivo, con aislamiento, con depresión, con impulsividad. Otro estudio reciente de WAN, del 2019, WAN y colaboradores, relaciona directamente el alto consumo llegando a problemático de videojuegos online y al móvil con altas tasas de depresión y ansiedad. Yo creo que esto forma parte del día a día, ¿no? Y las tasas de prevalencia de uso de estos dispositivos son enormes, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos de nuevo otro caso que rápidamente nos apuntaríamos a ver como que no es un caso prototípico de problemas emocionales y los problemas emocionales muy probablemente también podrían estar aquí, ¿no? Y yo creo que algo muy similar si examinamos el caso de Tomás con sus 12 años y un conjunto de informes de los profesores refiriendo múltiples problemas de adaptación, de comportamiento, de rendimiento, que además los padres se preocupan en confirmarnos, que se distrae, que no es capaz de sostener la atención, que interrumpe, que se muestra impulsivo, que su rendimiento no es bueno, que muestra problemas para controlar la conducta, que se mete en conflictos, que tiene problemas con los iguales, que es molesto, que tiene rechazo, porque es molesto no solo rechazo por parte de los profesores, sino los propios compañeros, etc. Pues bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? Ahí de nuevo, pues lo que tendríamos es rápidamente todos, ¿no? Se nos caería de la boca un TDAH de libro. Bueno, pues mi pregunta, que yo creo que seguramente todos contestaríamos en la misma dirección, es si aquí podría haber también problemas emocionales. Mi respuesta es sí, yo creo que sí, seguro, seguro que sí. De hecho, en entorno asistencial, en entorno aplicado, lo que vemos, esto es un estudio que realizamos en el 2018 y se publicó en 2019, si nosotros tomamos el conjunto de demandas literales, este es un estudio en el que se hizo el esfuerzo de transcribir todos los motivos de consulta literales y luego un comité de expertos los categorizó, ¿vale? En función de que era lo que, no filtrado por el profesional, ¿eh? Sino lo que el cliente o el paciente consultaba, ¿no? Para ver en qué grado de acuerdo había luego con la opinión del profesional. Y bueno, los problemas emocionales no eran más de un tercio. Sin embargo, hasta ahora venimos hablando que muy probablemente los problemas emocionales son fácilmente identificables en la gran parte de la casuística que pueden llegar a nuestras consultas o de la casuística que muchos de vosotros podréis ver en vuestros departamentos, ¿no? La mayoría tenía que ver con problemas conductuales o problemas académicos, ¿no? Dicho de otra manera, en dos de cada tres casos la familia no refería problemas emocionales como el principal problema, ¿no? Cuando muy probablemente sea uno de los problemas o de los procesos clave que podrían estar articulando buena parte de todos estos problemas. Claro, al final nos planteamos, pero entonces los problemas emocionales, vale, de acuerdo, podemos entender que son un factor transversal, pero ¿cómo está funcionando, no? ¿Está funcionando como una causa, como una consecuencia? Realmente yo no tengo esta respuesta. Yo no la tengo. Lo que sí tengo claro es que está funcionando y que está ahí, y que está teniendo un papel. Muy probablemente hay casos en los que sea muy fácil identificar los problemas emocionales como una causa y otros casos como una consecuencia. Pero creo que en otros casos no. Y tampoco creo que pase nada. Lo importante es tenerlos en cuenta y no obviarlos. En definitiva, yo creo que los profesionales podemos estar seducidos por el canto de sirena, de la etiqueta que parece que todo lo explica, pero nada explica, sino que todo lo describe como mucho. Y olvidarnos de procesos que van a estar ahí, ¿no? Porque parece como que si cuadra bien en ese prototipo de lo que debería ser, ya tenemos en disposición cómo tratarlo. Y la verdad que está bien, ¿no? Porque tenemos también tratamientos para el TDAH, tenemos tratamientos para la agresividad, pero caramba, no estoy seguro de si esos tratamientos tienden a incluir por sistema cómo se está sintiendo el chico, si está contactando con cómo se siente, si al final la conducta agresiva es una respuesta a no entender qué es lo que le está ocurriendo, etc. Entonces, al final, yo creo que lo que tiene sentido es retrotraernos a la mayor normalidad y ver que quizás la expresión más problemática de los problemas emocionales tiene un antepasado común, que son emociones que todos comprendemos, vivimos, manejamos y convivimos constantemente, ¿no? Y si nosotros reducimos esos problemas, insisto en lo de reducir, pues bueno, por aquello de ser operativos, ¿no? Pero si reducimos los problemas emocionales a problemas relacionados con el estado anímico y con la ansiedad, pues bueno, yo creo que tenemos dos antepasados a nivel emocional. Cuando digo antepasados, hablo de procesos no clínicos y que a todos nos suenan, ¿no? Y es el miedo, la ansiedad, el nerviosismo y la tristeza, ¿no? Y que al final quizás los problemas emocionales no dejan de ser, pues, una expresión, vamos a decir, exagerada, cuantitativamente, quizás también en algunas ocasiones cualitativamente, pero que está dentro de un continuo, ¿no? Y que no se diferencia demasiado, pues eso, pues del miedo, de la ansiedad, de la tristeza, que sabemos que son emociones perfectamente válidas, perfectamente cotidianas y que muchas veces los problemas emocionales son el producto de no llevarnos bien con esas emociones, ¿no? Por poner como ejemplo, ¿no? Bueno, es que el miedo es adaptativo, ¿no? Es una emoción básica, perfectamente reconocida, que se relaciona con la supervivencia, que es una reacción absolutamente adaptativa, que nos mantiene vivos, porque nos prepara hacia cualquier amenaza y que además es que todo eso que molesta tanto del miedo y de la ansiedad y es que pone nuestro cuerpo a mil, pues, bueno, pues, ¿qué tenemos que entender? Que es que hay veces que nuestro cuerpo se tiene que poner a mil para luchar o para huir, ¿no? Porque, bueno, pues, afortunadamente igual ahora no lo necesitamos tanto, pero hubo un tiempo que lo necesitamos muchísimo y nuestro cuerpo, evidentemente, está programado a ello, ¿no? Bueno, los miedos infantiles, además, que hay que verlos, pues, bueno, pues como algo absolutamente transitorio y ya veremos que incluso normal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, que sí que podemos hablar de miedos patológicos cuando, pues, bueno, pues cuando parece que aparecen cuando no toca, que, o en principio, cuando desaparece la situación que está generando el miedo, el miedo permanece, o, oye, está la intensidad que acaba habiendo un bloqueo que, de manera significativa, está afectando o limitando la adaptación del sujeto. Bueno, pues parece claro, ¿no? Ahí tenemos, hay un problema que tenemos que ver que ocurre, que se mantiene en el tiempo, que tiende a agravarse o a cronificarse, lo que decíamos, ¿no? Pues que limita la autonomía, por supuesto, que puede llegar a generar carga asistencial, sanitaria, pero que, bueno, que en gran parte muchos vienen, pues, de ese ancestro lejano, tan lejano como cotidiano, que es la emoción normalizada del miedo y de la ansiedad, ¿no? Y un mal entendimiento contextualizado de ese miedo que, pues, por ejemplo, esta tabla clásica que nos habla de miedos perfectamente normales, ¿no? Soy perfectamente consciente que esto, o sea, que los trastornos de la ansiedad no refieren a esto, pero, bueno, que sí me gusta poner esta diapositiva para ver que es que es absolutamente normal sentir miedo en diferentes momentos y creo que esta tabla podría ir mucho más allá de los 18 años, ¿no? Miedo a que mi familia no me quiera, miedo a que me despidan o miedo a contraer la COVID, ¿no? O sea, es que son miedos absolutamente naturales, ¿no? Muy rápidamente, si nosotros… yo no sé, Antonio, sí que íbamos a dejar un tiempo, ¿no? También para como… 15, 10 minutos, 15, 10 minutos, vale. Bueno, yo pongo aquí agrupadas manifestaciones clínicas de los trastornos emocionales que yo creo que a todos nos suenan, ¿no? La tristeza, la pérdida de disfrute, la ausencia de interés, cambios bruscos de humor, falta de sentido… De sentido del humor, perdón, desesperanza, irritabilidad, lloros excesivos, ausencia de interés por las cosas, falta de concentración, pérdidas de memoria, ideas y pensamientos de muerte, pesimismo, indecisión, sentimientos de culpa, bajo autoestima… De nuevo, bueno, perdonad que se repite, ideas de suicidio, descenso de rendimiento, protestas, riñas a nivel conductual, a veces el abuso de alcohol y otras sustancias que en adultos se relacionan mucho más con los varones que con las mujeres, no tan claramente en la adolescencia, esa diferencia. Desobediencia, rabietas, fugas, delincuencia, descuido del aseo, conductas disociales, falta de colaboración familiar, ¿no? Yo creo que es bueno ser detenerlo y decir, oye, ¿esto no nos suena a las conductas, no a los problemas externalizantes? Claro que no suena, es que está ahí, ¿no? Y al final es una expresión de una manifestación problemática de problemas emocionales, ¿no? Puede haber inexpresividad, hipoactividad, enlentecimiento, hiperactividad… Por supuesto, sabemos que de manera, además, especialmente relevante en niños y adolescentes es el componente somático de cómo expresan una angustia o un malestar a través del cuerpo. Por lo tanto, uno de los factores claros son las frecuentes quejas somáticas cuando hay un problema emocional y es una alerta que tenemos que tener. Y, por supuesto, con amplísimas repercusiones también sociales en algunos de los casos, con aislamientos, le da retraimiento que a la postre no deja de ser un proceso reforzador y mantenedor de todo el problema, ¿no? Entonces, claro, aquí aparece la primera gran pregunta, ¿no? Entonces, vale, venga, de acuerdo. Entendemos que los problemas emocionales, pues, pueden estar en cualquier lugar, no únicamente tienen que venir disfrazados de una expresión sintomática de ansiedad o de depresión. Entendemos, o al menos en mi posición, que nos podemos permitir el lujo de desprendernos de un corsé clasificador y que quizás sea mucho más interesante ver los procesos, que son procesos que pueden ser más o menos evidentes en función del problema, pero que muy probablemente estén, incluso en problemas que tradicionalmente son más conductuales o poco o nada tienen que ver con lo que tradicionalmente se llaman problemas de atención. Entendemos que en algunos casos los problemas emocionales pueden ser la causa, en otros pueden ser la consecuencia, pero tampoco tenemos respuestas inequívocas sobre dónde y cómo se generan los problemas emocionales. No me atrevo a decir desafortunadamente porque no lo creo, y creo que no las tenemos porque sería extremadamente reduccionista. Creo que al final el cómo se genera un problema y por qué se mantiene ese problema depende del caso en particular. Y creo que somos seres contextuales con circunstancias muy particulares que estarán detrás del origen y el mantenimiento de mi angustia o mi sufrimiento y que es de una manera absolutamente individual mío y forma parte de mis circunstancias. ¿Eso quiere decir que no hay marcos teóricos globales? Bueno, claro que los hay, claro que los hay, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo, si hablamos de la depresión, tenemos la teoría de Lewisohn, que es absolutamente aplicable, creo que incluso más al ámbito de la infancia y la adolescencia, en la medida que nos habla de los problemas del estado anímico, no únicamente se debe a que las personas nos sentimos mal y dejamos de disfrutar de las cosas y por ende perdemos un montón de cosas gratificantes y de refuerzos, sino que además al final se acaba por configurar un entorno que es clonificador en sí mismo del problema depresivo porque aparece, pues eso, ya no un aislamiento, sino un entorno casi hasta hostil, ¿no?, que llega a perpetuar el problema emocional, en este caso el problema depresivo. ¿Por qué digo que para mí esta visión de Lewisohn es especialmente interesante en los menores? Porque yo creo que ese proceso que Lewisohn añade, que es el del entorno, vamos a decir, castigador, como producto del proceso depresivo, es especialmente evidente en los niños y adolescentes. ¿Por qué? Uno, porque son especialmente dependientes de ese entorno, porque están, como bien sabéis, consolidando, cristalizando el self, están haciendo una identidad, necesitan un grupo, necesitan diferentes fuentes de referencia, además se vive de una manera especialmente intensa y están expuestos también a vivencias del exterior especialmente intensas. Por lo tanto, los efectos perjudiciales de verse en un entorno, vamos a decir, depresógeno, en la medida de ese componente de ya no me llaman, pero ya no llamo, ¿por qué voy a llamar si nadie quiere salir conmigo? Que luego, en realidad, lo que ocurre es que nadie quiere salir contigo porque eres un rollo y no haces más que quejarte, o porque estás especialmente irritable, porque sabéis, seguro que lo sabéis, que los problemas emocionales, fundamentalmente los que están relacionados con el estado anímico en la infancia y adolescencia, tienden a acusar mucho con la irritabilidad, por lo tanto, entendemos que eso también puede ir muy de la mano con los conflictos, con los iguales, por lo tanto, lo que tenemos es un menor que rápidamente no solo empieza a contactar con una realidad poco gratificante, sino que empieza a contactar con una realidad que es muy castigadora, y eso es un efecto de enorme multiplicación. Pero tenemos también el modelo cognitivo de Beck, que lo que viene es a decirnos cómo al final las personas partimos de unos esquemas depresógenos que muy posiblemente se pueden cristalizar con vivencias tempranas, con aprendizajes vicarios, por supuesto en la familia, también en la escuela, y que hace que tengamos una forma o un patrón bastante sistemático de ver las cosas que lo tiñen todo de gris y que al final lo que hago es relacionarme de una manera recíproca y confirmatoria de ese gris, y que el modelo no viene más que a confirmar lo que ya estábamos hablando. Un otro modelo clásico, como al final las personas, y esto, ya sabéis que el modelo de ser y mantener la indefensión aprendida se formuló para la depresión, pero es perfectamente aplicable a cualquier otro problema emocional, donde las personas dejamos de percibir control hacia lo que nos rodea, por lo tanto soltamos un poco las riendas de nuestra vida, entonces nuestro sistema atribucional empieza a ser estable y negativo, externo, yo no controlo nada, entonces yo al final el problema emocional es más una respuesta a un entorno que yo no entiendo que a otra cosa, y esto es algo especialmente evidente en niños y adolescentes, pues yo creo que sí, absolutamente, absolutamente, ¿por qué? ¿Cuántos son los estudios que nos hablan de la relación, pues por ejemplo, entre los problemas de conducta y las dinámicas disfuncionales en la familia? Yo creo que muchos, yo creo que prácticamente cualquier estudio que pretenda ver la correlación o la asociación en estas dos variables, es decir, los problemas conductuales y la dinámica familiar, yo creo que van a encontrar esa asociación. Es más, teóricamente creo que las leyes del aprendizaje nos posicionan mucho a pensar en la dirección, ¿no? Bueno, pues parece que es una familia disfuncional, que no ha sabido, bueno, disfuncional, vamos, o que ha tenido sus dificultades y que no ha sabido transmitir bien determinadas cuestiones en cuanto a límites o valores, etc. Entonces, pues en el contexto de esa disfuncionalidad, pues al final el chico, pues como no tiene límites, pues se porta mal, ¿no? Bueno, pues sí, pues parece lógico, ¿no? Y está claro. Sin embargo, hay algunos estudios muy interesantes con metodologías bastante novedosas, como por ejemplo las ecuaciones estructurales, donde te permiten también inferir determinada causalidad, con otras metodologías que te dicen que, bueno, bueno, que muchas veces es al contrario, que es que las familias se mueven disfuncionales cuando aparecen problemas en casa. Que esto nos ayuda a entender como, oye, dentro de una misma familia, pues hay un hermano que funciona muy bien y otro no también. Bueno, claro, pues es que hay veces que las dinámicas se vuelven disfuncionales porque aparecen problemas en casa, ¿no? Y esto ocurre con frecuencia, por ejemplo, según el modelo de, o sea, lo podemos entender bien según el modelo de Seligman, ¿no? Como, oye, pues yo empiezo a tener problemas en casa, que no entiendo muy bien por qué, no sé muy bien qué tengo que hacer para que eso cambie, no sé muy bien qué tengo que hacer para ser aceptado en la escuela, porque nada cambia, porque todo se va deteriorando, intento cosas que no funcionan, intento no sentirme mal, por lo tanto tiendo a aislarme, y entonces al tender a aislarme me llaman menos, y si os dais cuenta es que es muy fácil estirar el chicle, y al estirar el chicle lo que hacemos es, pues meter componentes de diferentes modelos que nos pueden ayudar a contestar la pregunta de dónde y cómo se fragan los problemas emocionales, pero de una manera que creo que es extremadamente imperfecta. ¿Por qué? O afortunadamente y afortunadamente imperfecta, porque insisto, porque creo que esa pregunta únicamente la contestaremos entendiendo bien la complejidad de la persona en concreto. Pero claro, sí que da la sensación de que hay algún tipo de eslabón perdido, ¿no? Y es que hay múltiples investigaciones que nos hablan de la regulación emocional y de los procesos emocionales con significados en sí mismo, porque también con frecuencia se habla de los procesos emocionales como una mera consecuencia de la conducta o de cómo yo veo el mundo, es decir, del constructo conductual o del constructo cognitivo. Es decir, al final yo me siento en función de lo que yo hago o en función de lo que yo veo, ¿no? O de lo que yo interpreto. Sin embargo, ¿no? Y claro, esto lo que nos lleva, verlo desde aquí es a decir, bueno, pues entonces yo pongamos el foco únicamente en habilidades conductuales o en habilidades de manejo cognitivo y así te dejarás de sentir bien, ¿no? Se ha dicho de otra manera, si te sientes mal, aprende a ver el mundo de una manera menos dolorosa, ¿no? Bueno, pues, pues sí, vale. Bueno, entendemos que, ¿no? Elis nos habla de esto repetidamente y entendemos que tiene su sentido, pero no único, ¿no? Hay mucha investigación que nos habla que los procesos emocionales en sí mismos, pues tienen una entidad y en sí mismos son abordables, no únicamente como el producto o la consecuencia de abordar otras cosas, ¿no? Y que al final, como padres o como educadores o como psicólogos, pues tenemos un ámbito a explorar que puede revertir, en mi opinión, decisivamente la cifra de datos que hemos venido dando. Y por eso, ahora ya sí, haciendo un poco de manera clara el por qué he querido introducir esta ponencia desde datos y desde tendencias, ¿no? Claro, los datos lo que nos dicen es que los problemas emocionales son frecuentes y están siendo cada vez más frecuentes y además lo entendemos porque estamos viviendo una realidad complicada. Y que tendemos a intentar categorizar de una manera muy concreta estos problemas emocionales y que lamentablemente la tendencia lo que nos está llevando es a un abordaje de una determinada manera. Sin embargo, en mi opinión, si nosotros somos capaces de ver el bosque y somos capaces de atender al proceso real que está por detrás, no único, pero sí muy fundamental y muy central, que son las emociones y que lo que nos planteamos es educar en las emociones e intervenir en las emociones, muy probablemente, respetando la individualidad de cada caso, respetando las particularidades, muy probablemente estemos ganando un espacio que es necesario ganar. Y esto supone prevenir, supone identificar precozmente y supone intervenir. Y en los tres ámbitos, el mundo emocional es fundamental. E insisto, no necesitamos a un niño llorando o a una niña muerta de miedo, no necesitamos eso. Porque estos procesos están activos, muy probablemente, en gran parte de los problemas y no necesariamente aquellos problemas internalizados. Hay estudios que nos hablan, por ejemplo, en relación a la depresión, que hay una menor reacción emocional a la acción negativa, pero más duradero en los depresivos. Parece como que están más arreactivos, pero la emoción negativa tiende a quedarse más tiempo. Por ejemplo, Gonzalo Arbás, que me consta que lo habéis disfrutado, de eso estoy seguro, nos habla mucho de esto y creo que es ineludible leer lo que nos propone. Y él nos habla de problemas en cuanto al procesamiento emocional. Es decir, pues parece que con estados anímicos más depresivos, pues hay una menor claridad emocional, no entiendo muy bien lo que está ocurriendo y sobre todo no lo acepto, no lo quiero, porque me hace sentir muy mal y también lo entendemos porque es muy lógico. El fenómeno del dampering, que es esa mayor desconexión con los estados anímicos o afectivos positivos. Esto que nos hablan de que la principal diferencia entre las personas más deprimidas y las que no están deprimidas no es tanto en que las deprimidas ven el mundo mucho más negro. Bueno, es que lo voy a decir mal, lo voy a decir mal, pero quiero que me lo entendáis. Es que lo ven bastante menos rosa. Es decir, hay como una pérdida de contacto hacia lo positivo, hay una pérdida de contacto hacia el bienestar, hacia el disfrute, aunque también hay cierta inclinación hacia lo negativo, pero lo más saliente, lo más relevante es eso. O procesos de regulación emocional mucho más fijados en la rumiación. Pero ese concepto de rumiación sobre todo hacia no tanto el cotidiano que tendemos a manejar, sino esa rumiación que va más dirigida hacia la naturaleza de lo que me ocurre y por qué me ocurre, y qué es lo que me pasa y por qué esto me pasa a mí, en contraposición con la reflexión. Al final, ¿por qué uno rumia? Pues bueno, porque también falta aceptación emocional. Y todo esto me consta que seguramente sean procesos emocionales que son conocidos por todos vosotros. En la ansiedad también hay una clara relación con la ansiedad con los mecanismos de supresión. Es decir, estoy sintiendo cosas que quiero de manera casi inmediata quitarmelo de encima. Necesito quitarmelo de encima. ¿Y cuántos problemas emocionales encontramos por una necesidad imperiosa casi compulsiva, fijaros la palabra que utilizo, compulsiva, de quitarnos una sensación de encima? Pues la mayoría. Pues la mayoría. Porque no quiero estar sucio, porque no quiero que esto esté descolocado, porque no quiero... Y al final, el problema de ansiedad, el problema emocional, es que yo articulo un conglomerado de afrontamientos para que esto no esté desordenado, o yo no esté sucio, o yo no sienta determinadas cosas, ¿no? Por lo tanto, el problema es no sentir determinadas cosas. Es que yo no puedo convivir con ello, ¿no? Es lo que hablamos de la falta de apertura, ¿no? Falta de aceptación emocional. Pero fijaros, es que hay múltiples modelos formalmente establecidos que centran su atención precisamente en los procesos de regulación emocional. Este es el modelo de Menin, para, por ejemplo, la ansiedad generalizada, que nos habla de pobre comprensión emocional, de una reacción cognitiva negativa hacia el concepto de emoción que yo no soy capaz de tolerar y que me predispone a intentar dejar de sentirme como me siento y por eso yo me preocupo tanto, porque al final es la única forma que tengo de manejarme en mi ansiedad o mis emociones preocupándome, etc. Bueno, pues también en procesos traumáticos, pues bueno, pues por supuesto, una mayor, perdón, falta que una R, evitación experiencial. Modelos clásicos como el de Gross, ¿no?, que te hablan, ¿no?, de procesos emocionales dirigidos en, no, perdón, procesos de regulación dirigidos a los antecedentes, ¿no?, que conlleva en su último paso un posible cambio cognitivo en la medida que sea capaz de reevaluar o dirigidos a la respuesta puramente dicha que nos puede llevar, pues bueno, pues a la supresión, ¿no? Modelos como el de Linehan para el Trastorno Límite de la Personalidad, ¿no?, la conocida teoría biosocial y la terapia dialéctico-conductual, ¿no?, o el modelo de procesamiento emocional de Gonzalo Arbás, ¿vale?, que nos habla cómo, pues bueno, pues al final una situación es interpretada, ¿de acuerdo?, generará una reacción emocional también directamente y que a partir de ahí, pues bueno, pues tiene que haber un proceso de apertura emocional, un proceso de atención emocional, un proceso de etiquetado formal de la emoción, de aceptación, un análisis emocional y finalmente un proceso de regulación emocional y que en la medida que esto se vea afectado como proceso pueden aparecer problemas emocionales, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, pues la apertura emocional, estamos hablando de, en su patrón más problemático, la lexitinia, ¿no?, es decir, es que no me abro a sentir emociones hasta el punto que es que ni siquiera las siento, ¿no?, tengo la sensación de que no estoy sintiendo nada, ¿no?, entonces no soy capaz ni siquiera de integrar lo que yo siento cuando siento, ¿no?, ni siquiera a nivel corporal. O la atención emocional, ¿no?, que lo que supone es poner en marcha nuestras funciones ejecutivas, no únicamente en la tarea o en el contexto en el que estoy realizando la tarea, sino también lo que está pasando dentro de mí, ¿no?, y hay veces que nuestra tendencia es a una desatención emocional brutal, pero en otras ocasiones es a una hiperatención emocional excesiva y en ambos casos puede llevarnos a problemas, ¿no? Luego comentaré si da tiempo algunas metáforas, ¿no?, como la metáfora del autobús, ¿no?, que si yo estoy conduciendo un autobús y estoy constantemente escuchando todas las conversaciones, muy probablemente no esté conduciendo bien, me vea interferido en mi ejecución, y si encima intento modificar las conversaciones, muy posiblemente hasta me estrelle, es decir, pierdo el control del autobús, ¿no?, pues yo creo que esto ocurre también, ¿no?, y no debemos abstraernos de la idea de que los seres humanos sentimos emociones y si ponemos nuestro foco excesivamente en las emociones, también nos vamos a perder, o sea que los dos polos pueden ser negativos. Especialmente importante es la aceptación emocional desde el plano más actitudinal, es decir, ¿en qué medida las personas estamos educadas a aceptar emocionalmente? Porque, por supuesto, podemos debatir sobre esto, yo creo que no hemos sido educados, sobre todo los de mi generación y generaciones anteriores, por supuesto, a la aceptación emocional, al final la emoción es tremendamente finalista y, sobre todo, claramente sesgado hacia lo positivo, es decir, las emociones que puedes tener son aquellas que sirven para algo y, sobre todo, que no generen dolor. Y si algo te está generando dolor, haz algo para que ese dolor sea poco y breve. Y si no, tienes un problema. Yo me planteo que muchas veces el problema es la búsqueda constante de algo que nos quite de un dolor, que igual a veces es el que toca. Tiene ese componente actitudinal, como decíamos, y educativo. Luego está el etiquetado emocional. Está directamente arreglado con esto, claro, si nosotros actitudinalmente no hemos sido entrenados a aceptar las emociones, tampoco hemos sido entrenados a ponerles nombre. ¿Qué tal estás? Bien, mal, regular. ¿Cómo te hace sentir esto? Mal. ¿Pero mal cómo? Bueno, mal, ¿no? O sea, y al final reducimos a una etiqueta imperfecta pues algo tan complejo como son las emociones, ¿no? Entonces, claro, al final las personas pues sentimos cierta confusión emocional porque yo lo único que sé es que me siento mal, pero no soy capaz de extraer ninguna conclusión de por qué me siento mal. Solo sé que me siento mal, por lo tanto, lo que voy a hacer es activar lo que suelo hacer cuando me siento mal, que es intentar sentirme mejor. Claro, no sé hasta qué punto esto va de la mano con la idea de la aceptación emocional. Al final la granulidad emocional es dar nombre a diferentes experiencias emocionales, incluso dar compatibilidad, ¿no? Y yo, por ejemplo, esto en el día a día, ¿no? Lo utilizo con menores, pero también con adultos, en consulta, ¿no? ¿Qué es? Yo les hablo del concepto de libertad. Al final la libertad no es ganar herramientas para lograr quitar de en medio lo que no quiero en mi vida. La libertad es sentirse capaz de convivir con cosas aunque no nos gusten. Y la libertad es, a pesar de encontrarme mal, también poder disfrutar. O la libertad es poder enfadarme sin necesitar agredir o sentir ira. O estar triste, pero que algo me ilusione. Esto, que es un crisol emocional, en la medida que logremos que la persona que tenemos enfrente acepte que las emociones no son una dictadura y que sentirse triste no tiene que ver necesariamente con no disfrutar, pues le perdemos el miedo a las emociones. Y perder el miedo a las emociones, a la postre, nos permite una mayor apertura emocional y nos permite una mayor aceptación emocional. Y eso es ganar libertad. Por supuesto, el análisis emocional en términos de ver qué es lo que está ocurriendo, intentar desde la máxima aceptación. Algunos teóricos hablan de la aceptación radical. Intentar ver cuál es el origen. Entendiendo que lo puede haber, pero entendiendo que puede que no lo encontremos. También plantearnos cuál es el mensaje. Es decir, esta emoción, si está aquí, muy posiblemente esté por algo, aunque no sepa por qué, pero esté por algo, y sobre todo para algo. Me está informando de algo. Por supuesto, la aceptación emocional y la apertura emocional no implica que yo no cuestione su validez. Hay veces que, oye, que es que hay falsas alarmas. Y que puede que, joder, pues que esté sintiendo cosas que igual no hay lugar. Que es que igual no me caes mal. Es que tengo un mal día. Bueno, pues por supuesto que puede ocurrir, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es apertura a esto. Lo que no tengo que intentar es que me caigas bien. Primero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y luego ya veremos. Y luego, por supuesto, el aprendizaje, extraer conclusiones, ¿no? Dentro de este análisis emocional para culminar en una modulación emocional, ¿no? Entonces, Herbás nos habla, pues, de diferentes habilidades, ¿no? Pues un conocimiento básico en las emociones, para la apertura, licitación de emociones, verlas con ellos. En la atención, pues, fijarnos mucho en cómo el cuerpo nos informa. Yo creo que esto es especialmente importante, ¿vale? Que los chicos sean capaces de poner foco en cuáles son las sensaciones corporales diferenciales entre una emoción y otra, ¿vale? Porque existen esos correlatos. Utilizar técnicas que nos permitan etiquetar de manera específica las emociones, que veamos que la culpa no es igual a la vergüenza, la culpa no es igual al sentimiento de fracaso, que la tristeza no es igual a la angustia, que la pena no es igual a la ansiedad. Perdón, en esta labor de etiquetado es bueno identificar la emoción concreta que queremos etiquetar y rescatar el individuo, que él haga un repaso biográfico sobre qué situaciones entonces esa etiqueta ya sí se la podríamos poner porque hemos entendido que esto era lo que me pasó aquella vez. Claro, es que esto se parece a lo que me pasó aquella vez. Es que es lo mismo, tal. Y bueno, ¿y qué te dijo en aquel momento? ¿Y tú qué pensaste en aquel momento? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Qué diferencias hay que no? Es decir, tirar mucho de la biografía del propio chico o chica, ¿no? Por supuesto, la aceptación, lo que hablábamos, ¿vale? Cognitiva y corporal. Entender, pues bueno, pues la tolerabilidad, entender que están ahí, que las emociones no matan, que son buenas, que son útiles, que no hay emociones positivas o negativas, sino simplemente emociones que generan malestar o que no generan malestar. Acompañar en el análisis, viendo, pues los mensajes que nos están diciendo, intentando identificar falsas alarmas y acompañar en la modulación, ¿no? Entonces, bueno, pues no así como muy grandes rasgos, ¿no? Joder, pues tenemos, pues los, podemos utilizar registros emocionales muy claros, ¿no? En qué situación, cómo te sientes, poniendo el foco en lo somático, es decir, dónde lo sientes, de qué manera diferente, podemos incluso licitar narrativas que te permitan construir una relación con la emoción, es decir, venga, cuéntame la historia, ¿no? Y que nosotros vamos modulando esa narrativa para que él vea que la emoción es algo muy pertinente y que no es algo amenazante y que incluso nosotros mismos tenemos una actitud de apertura hacia esa emoción, ¿no? Porque los profesionales muchas veces cometemos ese error, lo que queremos es rápidamente que se sienta bien, ¿no? No, no, lo que queremos es que entendamos esto y que le perdamos el miedo a sentirnos de esta manera. Por supuesto, utilizar listados emocionales y la psicoeducación, ¿no? Bueno, pues esto es una ruleta clásica, ¿no? Con las emociones, con las emociones básicas por aquí que se van, bueno, pues, esto en función también un poco de la capacidad de la alfabetización emocional que tenga el menor, pues podremos, ¿no? Pues ir más o menos siendo exhaustivos, ¿no? Y me parece especialmente interesante el uso de metáforas. Y yo creo que las metáforas, bueno, todos, los adultos y los menores, los adolescentes, las entienden muy bien, ¿no? Y si hay un ámbito en el que las metáforas tienen una enorme cabida, es en el ámbito, bueno, ya sabéis, ¿no? Desde la ACT, ¿no? La aceptación y compromiso, pues la terapia de aceptación y compromiso, el uso enorme de las metáforas que se hacen y entendemos que la aceptación como proceso de regulación también bebe perfectamente de las metáforas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pongo aquí algunas que he recordado, pero seguro que vosotros tendréis otras tantas, ¿no? Pues, por ejemplo, la metáfora del jardín, ¿no? Que, pues, que todo jardín pues tiene, pues, cultivos muy deseables, otros no tanto, etcétera, pero que muy probablemente si nos centramos en lo que tradicionalmente se llama mala hierba, si nos centramos demasiado, pues puede que se nos olvide regar otras cosas y que igual es bueno verlo y que en cualquier caso si nosotros tenemos un buen jardín, no podemos tener un buen jardín si no miramos la mala hierba y la mala hierba, nos guste o no, va a salir. Entonces, si nosotros le pedimos a un jardinero que no haga nada en su jardín, muy posiblemente aparecerá cosas no deseables, bueno, pues, a nosotros nos pasa lo mismo y hay que mirarlo, hay que mirarlo, no hay que mirar para otro lado. O, por ejemplo, pues cualquier tipo de analogía o metáfora hidráulica, ¿no? O sea, al final las emociones no ves, es como una ola o es como una manguera, ¿no? Nosotros tenemos un canal emocional, ¿no? Y al final, pues, oye, pues, yo puedo pisar la manguera, por supuesto que puedo pisar la manguera, pero, pero, pero es que, pues lo que hablábamos de jardín, es que llega agua, es que llega agua porque no somos seres inertes, hay agua y la emoción es el agua y esa emoción, pues al final, pues, pues, una de dos o levanto el pie o no sé qué va a pasar porque al final la manguera tendrá un tope, ¿no? Y le podemos plantear ¿y cuál es tu tope? ¿Cómo está tu manguera? ¿Y qué significaría levantar el pie de la manguera? Y también incluso esta analogía de la manguera nos sirve para hablarles del canal emocional, es decir, cómo, si somos capaces de aceptar emocionalmente nuestro canal emocional, nuestra manguera, tiene una sección mucho más ancha, por lo tanto, es capaz de gestionar los flujos emocionales de una manera mucho mejor que mangueras muy estrechitas, ¿no? Muy estrechitas, que lo que hacen es que a poco que hay una emoción sale disparada, ¿no? O sea, disparada salvo que le pongamos el pie, claro, y el coste de ponerle el pie, ¿no? O esto, Robert Neymeyer, como buen constructivista que es, nos habla de surfear la emoción, es decir, igual estamos en el mar y viene una ola y, bueno, pues puedo intentar parar la ola, puedo maldecir la mala suerte que tengo de que haya oleaje o puedo decidirme a pasármelo bien con una tabla de surf e intentar surfear o pegarme mil chapuzones y mil aguadillas pero divertirme mucho surfeando. Bueno, pues bueno, pues a veces las emociones pues intentamos pararlas, intentamos negarlas, intentamos maldecir por qué están, pero en el fondo están, ¿no? Y como lo ocurre con las olas, pues a veces lo mejor es utilizarlas, ¿no? Y entender que pueden tener una utilidad y que nos pueden dar un mensaje, etcétera. La infusión mental, ¿no? Como al final las emociones, como una infusión, pues lo tiñen todo, ¿no? Y que, bueno, pues que hay veces que estamos viendo la realidad de una manera, no porque la realidad sea así, sino porque hay veces que al igual que una infusión, pues tiene este color, ¿no? Y, bueno, pues se me ocurre, ¿no? La metáfora de las arenas movidizas, ¿no? Es decir, que al final, ¿qué hay que hacer cuando uno está en unas arenas movidizas? Pues parece que intentar salir de ellas es lo menos adecuado, porque haces más hueco y acabas dentro. Hay veces que es mejor pararse, mirar, ¿no? Y desde ahí tomar una decisión y tener un plan, ¿no? Porque al final escapar, 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 muchas veces nos mete más en el problema. Bueno, ando mirando así la hora. Aquí tenemos algunos problemas de mensaje, ¿vale? No, que puede, yo que sé, pues yo puedo sentir mucha envidia e incluso entender que yo cognitivamente pues piense que ojalá le vaya mal, pero que, bueno, que igual esa emoción me está queriendo decir algo y no necesariamente tenga que ir en esa dirección, sino que me puede decir un mensaje que es funcional, que, joder, pues, pues, oye, igual tú también puedes aspirar a eso y igual lo que tienes que hacer es trabajar un poquito más, pero para eso, para llegar a ese mensaje más funcional no puedo escapar de la envidia, tengo que mirarla, tengo que mirar mal, tengo que detenerme a ella y no tengo que juzgarla, tengo que entender que está ahí, que soy humano y que puedo tener envidia, ¿no? Y esto es perfectamente aplicable a cualquier otra emoción. Ver, perdonad, las, las, insisto, las falsas alarmas, hay estudios que nos hablan de mecanismos de regulación emocional a priori más eficaces y otros menos, pero bueno, insisto, esto depende también mucho de la persona. Ay, perdonad, pongo esto aquí, ojo al humor, ¿no? Porque muchas veces parece como que el humor es tremendamente sano y lo es, ¿vale? Y lo es, pero muchas veces también el humor es una forma de supresión emocional. Es decir, utilizar constantemente el humor es una forma de no centrarme en lo que está ocurriendo, ¿no? Esto muchas veces lo vemos con los pacientes, ¿no? Utilizan tanto el humor que dices tú, qué bien, qué bien, pero claro, es que le está permitiendo escapar, ¿no? De lo que realmente están sintiendo, ¿no? Con chistes o con anécdotas, ¿no? Mira, este es un proyecto precisamente de Gonzalo Arbás, existen apps, hablamos de ellas, os habló, ¿verdad? Bueno, pues ya no me tengo que meter en ello. Y termino, termino, pues bueno, como un poco colofón, pues bueno, es verdad que no es lo que mejor, lo que mejor sabor de boca nos deja, ¿no? Pero bueno, que también es una realidad y que yo creo que es muy bueno desmitificarla, ¿no? Que hasta ahora parece que había como cierta convención de que era mejor no hablarlo, no voy a ser que se incitara y no lo que sabemos es que hay que hablarlo y que esto es una realidad y que es bueno hablarlo con los chicos y que yo creo que los chicos lo agradecen, ¿no? Entonces hay que desmitificar la idea, uno, de que el suicidio viene de la infancia, no necesariamente, que el que lo dice mucho nunca lo hace también es mentira, es decir, hay muchos que lo dicen y lo anuncian y que nosotros lo tenemos que tener en serio, que la decisión de suicidarse es irrevocable y no, lo que sabemos es que hay dudas y la persona tiene dudas y que es bueno que nosotros estemos cuando esté dudando porque nos da una oportunidad, ¿no? ¿Un suicidio no es para toda la vida? Pues no, sabemos que el suicidio, sobre todo en la infancia y adolescencia, tiene mucho que ver con la impulsividad, por lo tanto, es muy importante que nos mantengamos disponibles, como buen acto impulsivo también está muy relacionado con el consumo de sustancias y se sabe que es un factor de riesgo, no necesariamente tiene que estar, no necesariamente tiene que estar unido inequívocamente a un trastorno mental, a una depresión, sabemos que está en otros muchos ámbitos, y sobre todo, lo que sabemos es que hablar del suicidio no induce a llevarlo a cabo, no, todo lo contrario, por lo tanto, en el tránsito de hablar de los problemas emocionales que no se nos olvide esto, porque de una manera más o menos explícita podría estar y no hay ningún problema en hablarlo, al contrario, hay problema de no hablarlo, así que nada, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias Ignacio, muy interesante tu ponencia, y bueno, aquí no veo así alguna pregunta, pero a mí se me ocurren dos, ya que estamos en el ámbito digamos de psicología educativa, a veces los profesores pueden estar un poco perdidos en qué aspectos se tienen que fijar cuando un niño puede presentar ansiedad, depresión y una segunda pregunta, en qué punto tendrían que derivarlo bien al departamento de orientación y el departamento de orientación a lo mejor a la salud mental, en fin, un poco cuál es el proceso desde la clase, desde el aula. Bueno, yo creo que los indicadores de un problema emocional yo creo que puede ser cualquiera que suponga desajuste, es decir, pues un bajón de notas, verle más irritable, cuando hablo de desajuste es un cambio, yo estoy viendo un cambio que es relativamente abrupto y que se puede manifestar como hemos dicho de múltiples maneras, no únicamente desde el llanto desconsolado o desde una sensación de ansiedad, sino también pues desde malas calificaciones a un comportamiento irritable o lo que hablábamos de las quejas somáticas. ¿Cuándo derivarlo a orientación? Yo creo que la mínima sospecha, ¿no? O sea, yo creo que para eso están los orientadores y yo, vamos, yo a cualquier profesor lo que le recomendaría es que no espere a ver precisamente hechos consumados o claras verdades, ahí no hay duda, la consulta hay que hacerla cuando hay dudas y entonces yo cuando veo un cambio en el patrón, un cambio racional, evidentemente, en el patrón habitual del menor, yo tengo que sospechar de problemas emocionales, insisto, y ese cambio no únicamente tiene que venir definido por la tristeza o la ansiedad, ¿no? Puede ser en cualquiera de los ámbitos. Y bueno, luego, respecto a lo que hablábamos de salud mental, bueno, yo creo que ahí ya sí que los orientadores tienen, ¿no?, como un criterio muy afinado, ¿no?, que es ese criterio de desajuste con interferencia clínicamente significativa que hablábamos, ¿no?, es decir, donde ya nosotros ya vemos que en las diferentes esferas del menor, ¿no?, en el área personal, social, académica, familiar, pues empieza a haber serias dificultades para llevar su vida con normalidad. indicadores específicos, pues es que yo creo que no los hay más allá del propio desajuste, ¿no?, quizás, quizás, lo que me centraría es precisamente el no buscar un criterio específico, sino que un problema emocional podría estar detrás de prácticamente cualquier manifestación problemática o cualquier situación. ha aparecido una pregunta, bueno, te dan la enhorabuena por la charla, por la ponencia, me gustaría preguntar por dónde habría que empezar, por ejemplo, con un adolescente que niega que tenga problemas. ¡Qué buena pregunta! Porque además supongo que además es común, ¿no? Quizás con una postura atreviéndome a aconsejar aquí, quizás desde una postura de aceptación del propio profesional, es decir, acepto que me digas que no tienes problemas, porque lo entiendo, porque es lo inteligente ahora mismo para ti. Es decir, yo creo que es aceptar que el chico nos dice que no tiene un problema, aceptar que forma parte de un funcionamiento global y nos dice que no tiene ningún problema, muy posiblemente, por alguna razón, y a partir de ahí generar un escenario de confianza en el que quizás el profesional poco a poco vaya poniendo las bases en las que él se vaya anidando, ¿no? la idea no es transmitirle un mensaje en el de bueno, vamos a hablar para sacarte yo realmente lo... no, 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 es yo acepto que no me lo vas a decir, lo acepto que no me lo vas a decir por alguna razón y lo acepto, lo acepto y él te puede decir no, no, es que no te lo voy a decir, es que no lo tengo, perfecto, yo lo acepto, pero yo quiero hablar contigo y a partir de ahí yo utilizaría mucho los quizás, oye, pues quizás en alguna situación te puedas sentir así, quizás en alguna otra situación te puedas sentir así, mucho desde la autorrevelación, pero no por nada, sino porque yo también me siento así, pues cuando me siento evaluado me pongo nervioso, yo entiendo que por lo que sé de tu situación yo creo que me podría estar sintiendo de esta otra manera, es decir, mucho desde ahí, ¿no? como tirando cebos y que poco a poco vaya él cogiendo esos cebos, ojo, siempre será mucho más atractivo para él coger cebos hacia experiencias emocionales normales y universales que hacia experiencias emocionales más problemáticas y como nosotros ya sabemos que las problemáticas no son una expresión muy cualitativamente diferente que las normales, pues tiremos desde ahí y luego, muy posiblemente, una vez que ya se ha establecido esa comunicación emocional, quizás poco a poco vaya siendo más factible. Mira, aquí hay otra pregunta, trabajo en Escocia, o sea que un poquito lejos, pero muy bien, en un instituto de secundaria somos la conexión entre el colegio y la familia, trabajando con niños con diferentes realidades, muchas de ellas como las explicadas por el conferenciante, creo que esta figura podría ser interesante en la educación española, supongo que la figura de la conexión entre el colegio y la familia, así tipo como mediador, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda, ¿no? Un agente, ¿no? Un profesional que sirva de enlace, vamos, me parece que sería ideal, ¿no? Sería el psicólogo educativo, ¿no? El que está en el centro que lógicamente tiene la conexión. Creo que hay otra. Uno de los grandes retos, a mi parecer, es cuando el cole o el instituto detecta una necesidad y los padres no quieren verlo o no lo ven y no quieren colaborar o acudir a salud mental, gabinete psicopedagógico, etcétera. Es verdad. Es verdad. Quizás antes hablaste de que el adolescente, por ejemplo, no ve su problema y ahora los padres no ven su problema. es que eso, o todo lo contrario, o una fijación enorme en un problema que nosotros como profesionales vemos que quizás no tiene tanto a ver con el menor, que eso puede ocurrir, ¿no? Eso de decir, no, que eso nos ocurre a veces en consulta, ¿no? Decir, oye, es que toma, aquí te traigo a mi hijo porque tiene un trastorno de la intensidad fiante o un TDAH de caballo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué papel tienen en todo esto, ¿no? Pero, yendo específicamente a la pregunta, yo creo que quizás la respuesta la encontramos un poco en el tipo de mensaje que podemos enviar. Es decir, al final, puede que sean padres que sean negadores porque tengan sus miedos y tal, ¿no? Entonces, si nosotros nos planteamos por qué unos padres que seguramente quieran muchísimo a su hijo no quieren proveerle una ayuda que un profesional le está diciendo es porque tiene miedo. Hombre, en algunos casos igual es por negligencia explícita o vagancia, es porque tiene miedo. Entonces, quizás nosotros nos tendríamos que plantear qué tendríamos que hacer para quitarles el miedo, ¿no? y yo creo que muchas veces desintiquitar, muchas veces el desdramatizar los problemas psicológicos ayudan, ¿no? Y esto no significa edulcorar, pero bueno, es verdad que hay muchos padres que no quieren ver una realidad porque esa realidad les da miedo y es que hay veces que hay etiquetas que dan miedo. Entonces, es bueno, yo creo que verlo desde la naturalidad y verlo desde la dificultad, decir, oye, mira, pues que está teniendo dificultades aquí, aquí y aquí y no desde la etiqueta sino desde el proceso. Entonces, yo creo que lo ven más claro porque si lo ven desde la etiqueta que ya sé que no necesariamente se tiene que hacer desde la etiqueta, Pero que si ellos lo ven desde la etiqueta se va a activar el miedo, ¿no? Y eso, yo, o sea, si tuviera que imaginarme la principal razón por qué unos padres no proveen una ayuda que se les está diciendo que su hijo necesita, en la gran mayoría de los casos yo diría el miedo. Entonces, cualquier intervención que nosotros hagamos para quitar ese miedo, insisto, y no supo edulcorarla, en realidad, supone quizás pues quitar lo que más miedo da, que son las etiquetas. Porque además, qué narices, si es que nosotros no las necesitamos. Bueno, pues, bueno, pues, mira, son las ocho, somos muy puntuales, no hay más preguntas, así que, Nacho, pues te agradezco mucho tu ponencia, realmente, bueno, veo aquí felicitaciones a tu conferencia, a tu conferencia, y no sé, pues hacemos como un aplauso virtual, así que, muchas gracias, muchas gracias, y encantado de haberte, de haberte escuchado. Y, y bueno, pues, a vosotros, os convocamos para el lunes 15 de marzo, también en, en modalidad videoconferencia, el psicólogo que nos va a presentar esta ponencia se llama José Ramiro Viso, y el título de la ponencia es Escuelas que emocionan, espacios confortables, docentes ejemplares, y alumnado emocionalmente saludable. Por lo tanto, promete también una ponencia, pues, realmente, muy, muy, muy interesante. Así que, a todos, muchas gracias, y hasta la próxima experiencia. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.